El príncipe George, Charlotte y Louis hacen un lindo regalo de cumpleaños casero para Kate cada año. Los hijos de la princesa Kate volverán a hacer el regalo de su madre este año, pero hubo un año en el que lo hicieron muy especial. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis una vez le dieron a su madre, la princesa Kate, un regalo muy conmovedor. La princesa de Gales celebrará su 42 cumpleaños el martes 9 de enero y se espera que su familia la mime muchísimo, especialmente su esposo, el príncipe William. Los valeses tienen una larga tradición de dar regalos caseros y sinceros en sus cumpleaños, pero hubo un año en el que la futura reina recibió un regalo inolvidable de sus tres hijos. Según la revista Closer, en 2020 la princesa de Gales celebró su 38 cumpleaños con amigos y tuvo un festín de cinco platos con champán y pastel de terciopelo rojo. Lo más destacado del día fue el regalo para sus hijos pequeños, hecho a mano y vinculado a algo cercano a su corazón. Los jóvenes miembros de la realeza hicieron un collage con sus fotografías favoritas de la familia junta. Una fuente de la revista Closer dijo que los hijos de la pareja le habían dado a Kate un regalo bien pensado y hecho a mano. Una fuente dijo, aunque esto se ha convertido en una especie de tradición familiar, este año será ligeramente diferente. Contiene fotografías que George y Charlotte tomaron ellos mismos. Los hijos de Gales también regalaron a su madre un nuevo huerto infantil que habían creado en Anmerjol, su residencia en aquel momento. Y no solo eso, sino que supuestamente escogieron sus propias semillas y plantas para ponerlas en él. Gracias. 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 Gracias.